3, 2, 1 Hoy sí que sí Benjamín de la Policía de Puerto Rico vino dispuesto a ganarse a llevárselos 5 mil dólares en efectivo Finito dice que no Benjamín dice que sí ¿Qué pasará? 5 mil dólares en efectivo Finito ¿Benjamín te gana hoy? No ¿Benjamín? ¿Finito te gana hoy? No Vamos una pausa a lo próximo de Grandote 5 mil dólares ¡Gracias!